Bueno, vamos a continuar Hagamos que ahora un punto importante que era la familia que era la conducta que ustedes tienen en la casa la comunicación que tienen ustedes con sus padres que por supuesto tiene que ser buena para poder lograr todos los objetivos es una combinación de emociones el deporte es una combinación de emociones donde cuando usted está bien anímicamente puede lograr muchas cosas pero para eso tiene que tener principios y tener una buena orientación familiar tiene que haber siempre, para que ustedes lo vayan sabiendo en el punto 2 una comunicación entre los futbolistas el entrenador, que en este caso está el profesor acá en el caso mío también los entrenadores tienen que haber muy buena comunicación tienen que haber como dicen en inglés ¿qué pasa? cuando hay muy buena comunicación es más fácil acercarse a los logros que lo que uno quiere si usted no tiene buena comunicación con su entrenador pues es muy difícil lograr cosas el fútbol es un conjunto no puede ser una sola persona sino eso es un conjunto y todos tenemos que tirar por el mismo camino ¿entienden? la autoconfianza la autoconfianza la autoconfianza es un punto para mí muy importante ¿por qué? porque es un punto de que si nosotros no creemos en nosotros mismos no vamos a poder lograr cosas importantes ¿si me entienden? ustedes tienen que tener saber hasta qué punto pueden llegar y qué pueden dar para lograr los objetivos que se trazan en la vida ¿entienden? cuando tengan ustedes alguna pregunta quieran preguntar ahora al finalizar con muchísimo gusto les voy a contestar la concentración la concentración es muy importante estar concentrado siempre en todo lo que hacen ¿entienden? siempre tienen que estar concentrados en las cosas que hacen tienen que saber para dónde van las metas que se trazan los objetivos tienen que ser bien pero muy bien claros eso es una manera de lograr el éxito las cualidades para mejorar ¿qué pasa? las cualidades para mejorar ustedes son que cada día ustedes tienen que proponerse con lo que ustedes ya tienen con las condiciones que tienen tienen que proponerse ser cada día mejor ¿para qué? para ir logrando poco a poco los objetivos claros de ser un muy buen deportista de alto nivel y de alto rendimiento seguimos con el otro punto importante la dinámica grupal la dinámica grupal existe es la motivación que le da el entrenador para que ustedes en grupo coordinen todo eso es la motivación la forma que los estímulos es decir yo voy a lograr esto y tienen que lograrlo las cosas no pueden pasar por lo alto simplemente todas las metas que ustedes se tracen tienen que ¿qué tienen que hacer? 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 exactamente pero para eso necesitan concentración ¿y qué más necesitan? disciplina ¿qué otra cosa necesitan? estudio rendimiento la alimentación es importante hay que comer bien ¿me entiendes? hay muchachos que vienen a entrenar y a veces no desayunan con este calor está terrible ¡ah! se desmayan y cosas parecen cosas que tienen que que tenemos que ver nosotros como entrenadores que hay que ponerle mucho énfasis a eso los gestos técnicos que ustedes empiezan a realizar desde niños los trabajos en conjunto para mejorar en los entrenamientos o sea las bases son fundamentales las bases que ustedes tienen de formación lo que les está enseñando el profesor ahora desde niños esto es un comienzo así todos los futbolistas se forman así un comienzo con etapas entonces si no tienen bases de lo que les enseñamos acá ustedes no van a poder lograr los objetivos porque sin base no se pueden lograr ¿verdad Romero? sin base no se pueden lograr solamente lo único que le da a uno garantía de que está haciendo las cosas bien son es haber tenido una buena base y una buena formación ¿de acuerdo? seguimos hay las actitudes positivas actitudes positivas llamo yo es que siempre aunque la situación sea difícil siempre tienen que pensar positivamente cuando ustedes tienen un marcador en un partido que es adverso ¿qué tienen que hacer para superar? pero ¿con qué? con actitud pero positivamente si ustedes en un momento ya van perdiendo un partido ay no no vamos perdiendo y así desmotivado no la motivación importantísima ustedes tienen que vencer los obstáculos negativos que se presentan en el camino que uno puede perder un partido pero no lo ha perdido el partido va a 90 minutos y ustedes van a perder un partido cuando van 1-0 y van 15 minutos del primer tiempo ya no pueden no pueden costar los brazos todavía les queda más tiempo para empatar el partido 35 y de otros 45 para ganar o sea que siempre tienen que ser positivos la base fundamental para lograr metas es la actitud número 1 actitud y positivismo eso es algo que pensemos al que sea con eso la capacidad mental para vencer los obstáculos que se nos presentan en nuestro camino es fuerte eso es una frase muy fuerte ahora vamos para lo que es la parte deportiva la parte deportiva es muy importante primero cuando se llegan aquí y tienen que hacer un buen calentamiento un buen estiramiento primero hay muchachos que si no lo sabían de una vez llegan y apague al balón no tienen que primero hacer un buen estiramiento ahora hoy en día todo está todo está coordinado de que el fútbol moderno el fútbol de ahora ya no se anda corriendo tanto ni nada sino que el fútbol de ahora es con balón los movimientos de ahora ustedes ya hacen los entrenamientos casi el 90% con balón ya ya no se utiliza tanto que esa corredera y que corran y trotar una hora y eso o sea eso ya en el fútbol moderno ha cambiado mucho ¿me entienden? entonces ustedes siempre antes de agarrar aquí balones para patear cuando llegan primero tienen que estirar ¿por qué? un problema una lesión se lesiona tiene que irse con un hospital una rodilla ¿por qué? porque no calentaron bien siempre tienen que calentar bien estirar algo muy importante los ejercicios de hoy en día se utilizan se les utiliza mucha técnica técnica saber manejar el balón la posición que ustedes en la posición que ustedes se colocan para recibir el balón y para entregarlo cuando hacen un cambio de frente eso es muy importante y esos esos movimientos los aprenden con el profesor los aprenden con los técnicos de fútbol que tienen que enseñar a ustedes cómo ustedes deben manejarse dentro del campo cómo tienen que pararse cómo tienen que recibir la pelota fertilados todas esas cosas son importantes que les tienen que enseñar en un comienzo ya los muchachos que hay aquí grandes ya tienen que manejar eso ya a estas alturas de la vida ya los que tienen 18 años les toca ya tienen que haber aprendido esas cosas son bases fundamentales de los principios de un futbolista bueno se hace mucho trabajo hoy en día aparte del trabajo técnico se hace mucho trabajo de velocidades de reacciones trabajos completos trabajos integrales llamo yo que de combinación siempre por grupos de un nivel en el caso de ustedes comienzan con un nivel de abajo y van a a medida que van creciendo van a van a acrecentando su su nivel y lo van mejorando hay unos que se quedan más que otros porque los que se quedan es porque demuestran menos condiciones que los otros pero todas las personas tienen una oportunidad de lograr sus objetivos pero para ser igual a otro es casi imposible simplemente hay unos que se destacan más y y hay otros que se destacan o sea que se destacan pero no igual a otros simplemente son cuestiones de de actitud por eso es que dicen ustedes a veces que hay un jugador que es mejor que el otro no usted también puede ser puede llegar a ese nivel pero con disciplina y con actitud y demostrando ustedes tienen que demostrar porque están aquí no pueden llegar aquí venir aquí a las 8 o 7 de la mañana que llegan aquí hoy por ejemplo o a las 9 de la hora con este sol infernal y venir aquí como si nada no tiene que demostrar para eso hay que lograr cosas importantes y hay que seguir trabajando siempre bueno ahora seguimos con otro tema importante yo quiero escucharlos para seguir con el tema ¿qué piensan? o sea ¿cuáles son? ¿quién me puede decir cómo se logran aparte de lo que yo la charla que yo ya he hecho cómo se logran las metas desde pequeños? ¿quién me dice? ah ninguno ¿quién? ¿quién me quiere decir cómo pueden lograr las cosas que ustedes quieren? ¿quién? disciplina disciplina ¿qué más? actitud esfuerzo me te regalan cuando estás en la caña ¿sí? me da los ojos sí ¿qué otra? actitud actitud ¿qué pasa cuando salen ustedes de acá y se van a sus casas ¿qué tienen que hacer? comer bien dormir bien cuidarse ¿cuál? hidratarse bien hidratarse bien estirar bien estirarse eso lo hacen acá y después también en la caña ¿qué otra cosa? ah bueno de lo que yo hablaba hasta el momento ¿qué les ha parecido lo más interesante? ¿ah? todo todo bueno simplemente miren tienen que aprender de que aquí tienen una persona delante de su de ustedes que es el profesor que está haciendo todo lo posible para sacar adelante un proyecto que estoy completamente seguro que va a ser exitoso a largo plazo porque esto apenas comienza ¿no? un mes entonces como apenas comenzamos entonces los resultados no pueden ser mediatos porque resultados mediatos no existen los resultados es a largo plazo ustedes lo saben muy bien ¿no? mi amigo yo lo sabe perfectamente como son las cosas del fútbol que ya ha alcanzado en equipos profesionales y tiene una hoja de vida buena vamos nosotros aparte de la charla que hoy estamos una charla teórica vamos a hacer con el profesor en conjunto voy a venir acá a hacer charlas en el campo vamos a hacer esta es teórica las otras son aparte la de la próxima vez campo campo es como tienen que pararse en la cancha el profesor también les habrá explicado técnicas de fútbol todo lo que es un juego en un campo de fútbol que ya lo he visto con el profesor cuando venimos aquí lo están haciendo entonces hay cosas que que van a aprender y de estas cosas de la autoconfianza de lograr los objetivos y todo eso eso también se ve reflejado en la forma como ustedes se entrenen en la forma de la forma como ustedes se entrenan así que así que hace como se entrene ¿qué pasa? así juega perfecto como se entrene así si usted entrena mal juega mal eso dénganlo bien claro entonces tiene que tener actitud entrenar bien disciplina estudiar ser alguien en la vida para evitar para evitar siempre esto evita que uno se vaya por otro camino ¿entienden? ¿estamos de acuerdo? listo un aplauso